La psicología del adiós, navegando la despedida agridulce en el amor. Las despedidas representan momentos profundamente significativos, especialmente cuando se trata de cuestiones del corazón. Cuando el amor se transforma en un capítulo que inevitablemente debe cerrarse, la psicología detrás de decir adiós toma el protagonismo. Este artículo se sumerge en el intrincado paisaje emocional implicado en despedirse de un amor compartido, analizando los aspectos psicológicos que moldean la experiencia para cada individuo involucrado. El tapiz de emociones, decir adiós en el contexto del amor no es un viaje lineal, es un tapiz tejido con una miríada de emociones. Desde la realización inicial de que un adiós es inevitable hasta el flujo emocional de aceptación y resistencia, comprender las capas psicológicas es crucial. El duelo por la pérdida, las despedidas en el amor a menudo implican un proceso de duelo. Ambas partes pueden experimentar una gama de emociones, incluyendo negación, enojo, negociación, depresión y aceptación, reflejando las etapas de duelo identificadas por psicólogos como Elizabeth Kubler-Ross. Estilos de apego y despedidas, la forma en que los individuos se apegan a sus parejas influye en cómo navegan las despedidas. Aquellos con estilos de apego seguros pueden encontrar más fácil aceptar el cierre, mientras que las personas con apegos ansiosos o evitativos pueden lidiar con complejidades emocionales más profundas. El poder del cierre, el cierre juega un papel crucial en la psicología de las despedidas. La necesidad de claridad y comprensión ayuda a las personas a dar sentido al final, fomentando la curación y el crecimiento. Ya sea a través de conversaciones o reflexión personal, el cierre puede ser un proceso terapéutico. Narrar la relación, crear una narrativa alrededor de la relación es un mecanismo psicológico que ayuda en el procesamiento de las despedidas. Al enmarcar la historia de amor compartida como un capítulo significativo con lecciones aprendidas, las personas pueden encontrar consuelo en la idea de que el cierre no niega el valor de la experiencia. Reenmarcar perspectivas, la psicología nos enseña el poder de reenmarcar perspectivas. Ver un adiós como una oportunidad transformadora en lugar de una pérdida puede empoderar a las personas para abrazar el crecimiento personal, la resiliencia y el potencial de nuevos comienzos. El rol del tiempo, el tiempo, un sanador universal, es un elemento crítico en la psicología de las despedidas. A medida que pasan los días, las emociones evolucionan, las heridas sanan gradualmente y el peso psicológico de la despedida disminuye. La paciencia se convierte en una virtud al navegar por el intrincado proceso de recuperación emocional. Mecanismos de afrontamiento, las personas emplean varios mecanismos de afrontamiento durante las despedidas. Algunos pueden recurrir al apoyo social, participar en actividades que traen alegría o buscar asesoramiento profesional. Comprender los mecanismos de afrontamiento saludables es vital para el bienestar emocional. Concluyendo este análisis profundo, la psicología de decir adiós en el amor se revela como un complicado entramado de emociones, estilos de apego y estrategias de afrontamiento. Mientras los individuos atraviesan la despedida agridulce, el reconocimiento de las sutilezas psicológicas posibilita un proceso de curación más consciente e intencional. Abrazar el viaje psicológico del cierre no sólo sienta las bases para el crecimiento personal y la resiliencia, sino que también abre las puertas al potencial transformador de nuevos comienzos. En el vasto escenario del amor, incluso los adioses más difíciles pueden tejerse como capítulos poderosos y transformadores en la narrativa más amplia de nuestras vidas. ¡Suscríbete al canal!